Hey what's up family, welcome back y bienvenidos al canal del Guzzi, yo soy Guzzi y estoy con Vero la esposa, mi esposa hermosa y también con Max, nuestro bebe Patele, patele Si, si se llama Max, si tu no sabias que se llama Max pues felicidades ya sabes Y pues este es un video muy especial porque vamos a hacer el Pancake Art Challenge Varios de ustedes nos han pedido este video y también muchos de nuestros amigos han preparado este, esta receta, bueno no es receta Este reto Es un challenge, un reto, así que se me antojó y yo creo que es un buen tiempo, si o no Si, 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 nada más que si estoy un poco cuando, cuando me enteré como se trataba dije ay dibujar De verdad yo miren pinturitas y crayolas en el kinder jardín yo no lo lleve, nada más me llegaron al último grado Entonces pues ahí estoy en desventaja, el artista aquí de la familia es Guzzi, pero ay lo voy a echar todos los demás Si, a mi me encanta dibujar, pero bueno ya que estas diciendo eso, pues voy a usar mi mano izquierda porque yo soy derecho Ahhhh Mano izquierda, no, no es porque te amo No, no Y te amo hijo Oye, no me aguito eh, no me aguito, así que sea No, no, no es aguita dice Pero, este va a ser el primer reto de Max, Max ¿Estás listo? Bueno family, voy a tuitear aquí en Twitter, si no me sigues, sígueme aquí en Twitter Family, estamos grabando el pancake art challenge, mandanos imágenes o lo que quieras que Vero y yo dibujemos Ok family, vamos a ver que nos dicen Dibuja el logo del canal Oh, vamos a, vamos a empezando tan rápido así de difícil o que Bueno, este es el logo para los que no lo conocen, aquí lo tengo en el celular, eh, babe, te lo voy a poner aquí Ok Ay, se esta saliendo el mío Ay, no puedo abrirlo Ya esta Yo soy zurdo, digo, derecho Ay esto, creo que a mi si me va a salir Iiii Ah, no, a ver Uy, ya estoy acabando A ver, a ver, es que el que acabe primero, es que aquí hay un derrame amor, a ver, necesito el otro Vean eso, Fanny, se le esta derramando Ok Ok, toma, 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 te doy este Acuérdate que yo estoy haciendo todo con la zurda, eh Ay, todavía me lo dice en mi face acá, en mi cara Family, ¿quién va a ganar? Ustedes, ¿quién creen? ¿Cómo se dice? ¿quien votan? ¿quien... ¿Por quién votan? Ja 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 La risa que te dan Ja 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 A ver, mira, el mío no parece nada ¡Ay, que bonito! ¡Que bonito Guzi tienes! Parece el, parece el bozo o, ¿cómo se llama? El broso El broso Mucha gente Escribe Guzzi Con S Pero aquí está la forma en que se escribe Es Z y doble I Latina Así se escribe Pero mucha gente lo escribe diferente Esta es la forma correcta ¿Cómo lo escribes tú aquí? ¿O cómo lo escribías antes? Escribe Guzzi en los comentarios Bueno, yo creo que yo ya estoy listo para voltear A ver si no se me rompe Ah, todavía lo vamos a voltear Claro que sí, mujer Ay, a ver Una Dos Tres Oh Oh Brozo, acá Eso, el payaso, eso Bueno, más o menos, más o menos Pero dice el Guzzi bien, mira Ajá, sí, pensó así como Al revés, en mentalidad del espejo A ver, vamos a ver con el mío ¿Quieres otra espátula? Sí Ah, no Ah, no Está chiquito, ahí está Ay Wow Ey, ¿sabes qué? No está tan mal Tan mal no está Mira, porque tiene barba Ah, sí Es cierto, es barba Es cierto ¿Quién ganó family para el logo del Guzzi? Vero A Guzzi Nada más, vamos a calificar también el esfuerzo, la creatividad, así como la escuela, la participación, o sea, nada más como el resultado final Ah, es cierto Bueno, bueno, bueno Ok, sigue el segundo family, ¿qué dice baby? ¿Podrán hacer este cerdo? Saludos desde Argentina ¡Ese cerdo! Ay, un cerdito Yo creo que está fácil, ¿no? Sí, está fácil Yo creo Está fácil Vamos, vamos a ver Ok, ¿cuál quieres tú? Primero El negro El negro, ah, muy bien Ya voy aprendiendo Híjole, está No sé dónde empezaba A ver, me siento Mayre Wink aquí con esto Mayre Wink Ajá, Mayre Wink Oye, no manches Está difícil hacerla con Con la mano izquierda A ver Voy a usar este color rosita Pepto Bismol Oye, tenemos como dos rositas Bueno, se supone con uno rojo y el otro rosita Este es rosita, ajá Ya, con este Este es de mi nivel Es que empezamos muy, muy Acá de diseñador y eso Ya sé, ese Por cierto, nuestro logo Pero está bien Siempre se tiene que empezar por lo difícil Sí ¿Qué quieres decir? Nos gusta mucho nuestro logo Sí, está bien hermoso Nuestro diseñador gráfico se la rifó Sí Vayan en este momento en Twitter Y díganle a Omar García A que está aquí Gracias, gracias por el logo Wow Family, está bien chistoso porque Así luego, luego No, no parece puerco No parece, no parece nada Cerdito O cerdo No parece marrano Pero cuando los volteas como que ya empiezan a verse un poquito más Como lo que deben ser Yo le puse ojos rojos El tuyo parece como un Como raterito Como pequeño raterito Así con el antifaz o algo así No Parece como No sé Como un borrego endemoniado Ay El tuyo ¿Qué? El tuyo parece que tiene popó Este color cuando lo hice Es como dije Ay, parece el emoji de Poppy Ya sé Oh, la patita No 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 patita Parece un toro Parece que tiene calzón rojo Amor Oye, no Se parece a Frida Ay, no Ya ves Ya está ahí bonita Bueno, eso es cierto Bueno, también el tuyo ¿Ya crees que está listo el video? Yo creo que ya puedes voltear el tuyo Con cuidado, eh Así Ay Qué rollo La verdad, ninguno se parece Está como bien enojado No sé Ninguno se parece, Beth ¿Ustedes qué creen, fam? ¿Cuál está más bonito? ¿El mío o el de Vero? Ok, también puse el mismo comentario En Facebook Para ver A ver Que nos digan varias personas Ok, vamos a ver Dice Aileen Contreras He visto en varios videos Que trata de dibujar a Homero Simpson Y no les sale ¿Podrían hacerlo ustedes? Saludos desde Chile Saludos Ok Pues vamos a hacer Homero Simpson Ok Esta es la clásica La clásica cara de Homero Simpson Vamos a hacerlo, ok Pues qué tan difícil puede estar Oh no Se puede borrar o algo así Pues No se puede borrar Pues si quieres borrarlo Vamos a dar una portina A ver Mientras ella lo borra Yo lo voy a hacer con la zurda ¡Ah! Ay, está bien difícil esto ¿Cómo se hace? Oye, sí está difícil Homero Simpson A ver, vamos a ver Vamos Espérame, espérame A mí siempre me gustaba Yo miraba mucho The Simpsons Ya no los veo Pero Siempre me gustaba ver a Bart Haciendo sus Travesuras Sus travesuras Todo Wow Yo creo que a Homero Le está saliendo mejor Que a mí Oh no How can this be? Este amarillo está bien bonito Sí, quedó bien bonito De hecho, es como Amarillo Homero Simpson Igualito, igualito Fíjense que es entretenido Si supiera dibujar así como Danny Hoyos Danny Hoyos Si estás viendo este video Te queremos mucho Sí La neta, te la rifas No sé cómo le haces, pero Haces magia Hasta me relajé Ya me relajé ¿Sabes qué? Sí, cierto Es como Esto es como terapia, la verdad Ay, qué bonito Amarillo Simpson En este momento siempre se van a ver un poquito raros los hot cakes Pero Cuando los volteas es cuando la magia pasa ¿Verdad? Sí Todavía tiene esperanza Todavía tiene esperanza Te amo Bueno, ahorita la voy a rellenar con mi izquierda Porque ya no estoy dibujando Nomás estoy rellenando Con tu derecha Digo, mi derecha Me está gustando, eh Me está gustando Tengo nervios Pero me está gustando Sí, cierto Muchos no pueden hacer el Homero Simpson Sí, para mí Yo creo que O sea, viendo todas esas líneas que tiene Parece que es sencillo Pero Pues vamos a ver Ahí va, family Lo voy a voltear Homero Simpson Una Dos Tres Oh ¿Listos? Tan, tan Tan Sí, también se parece a Homero Simpson, mi amor Pues un poquito Pero se le cayó como un Es que mi Homero Simpson trae lentes de sol Pero Ey ¿No estás tan mal? El tuyo te salió muy bonito Ay, yo te amo Ok, ahora vamos a Twitter ¿Puedes ver este? El que sigue Eh Gusi Vero Un Rex Y si le pueden mandar saludos a mi hijo Es su fan Tiene cuatro años Se llama Lucas Nava De Ciudad de México ¡Hola, Lucas! Claro que sí Vamos a hacer un Rex Nada más tenemos que encontrar un Rex A ver ¿Qué les parece estos Rex? Estos T-Rex que están aquí Que los encontramos En En Internet Hay uno naranja y uno Verde Verdecito ¿Cuál hacemos? ¿Hacemos uno y uno? Ok, va Ladies first Las mujeres siempre van primero, fam Primero las mujeres Ok Wow Creo Que Vero Va a perder Vero Va muy bien Está Muy bien Ahora sigo yo Cami Está difícil Porque como Esta punta No es tan fina Sale muy Muy grueso Ok Vamos a hacer el T-Rex Vamos a hacer la Colita Está difícil Hacerlo con la izquierda Vamos a hacer Pam, pam, pam 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 Tararán, tararán Tararán, tararán Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre debo dejar que primero empiece el para copiarle ¿Por qué? Porque ves cosas que yo no veo Yo lo veo así como Ah, círculo, círculo Bolita y palito Ya listo Ya está Ay, tú ves un chorro de detalles Es que al principio yo también era eso Pero la magia pasa cuando nos volteas A ver, vamos a ver Un, dos Wow Wow Está muy bonito Lo ponemos de aquel lado Y entonces Chécala, chécala Está muy bonito, baby Está muy bonito Bueno, ya lo voy a voltear Ni modo A lo mejor no Lo hubiera volteado Ah Cuidado con su cuello Ah Me dolió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dolió Ahí está Ahí está Ay, qué tierno, amor Qué bonito Qué tierno te quedó Está así con sus dientitos y todo Pero lo degollamos Ahí está, family Son amigos Mira Son estas amigas Ok, el quinto hot cake o pancake Viene de Vani a Guzmán Que dice Dibújense el uno al otro Tú eres una bear A ver, ¿de cara o de cuerpo completo? Pues yo creo que de cara Aquí puede caber una cara, ¿no? Ok Bueno, yo voy a dibujar a Vero Vamos a dibujar a Vero Es que yo tengo en mente algo A ver, lo voy a dibujar Ajá Voy a empezar Voy a hacer mi dibujo A ver Vero tiene los pómulos definidos Pues yo voy a agarrar este que se explotó Hace un buen y ya se secó Y sigue explotando Oh, yes Ah, tengo que usar la zurda Se me olvidó Dale, dale, amor No importa ¿Qué es eso? Eres tú ¿Soy yo? Sí Es que mira Te hice como Bueno, ahorita vas a ver Espérate Es algo abstracto ¿Ya terminaste tú? No Me tienes que dibujar a mí como yo Por eso Así te veo yo en mi mente Dame chance, espérate Ok ¡Ay, baby! No he visto Estoy igualita Le voy a poner este Ustedes no pueden ver Pero también Vero tiene barro como yo No es cierto ¿Por qué hiciste eso? Es el embarazo Las hormonas Y luego tiene una uniceja Ey, ¿por qué haces eso? No es cierto Bueno, ya voy a explicar el mío No, mira Es que no se va a ver Porque cuando lo volteo No se va a ver Ah, sí es cierto Era un chiste A ver No se va a empezar a pensar así A ver A veces le salen mocos Entonces le vamos a poner un moco En las mañanas La barba Bueno, ¿te acuerdas cuando te rasuraste? Ya, ya Sin querer Ya te has metido un coño más grande Vayan a ver esta foto de cuando se rasuró Está muy curada Y esta soy yo viéndote con ojos de amor Así Es un emoji Quise hacer un emoji de corazón Que esté ahí viéndote Y este es el pelito Así como cuando te peinas Así como para arriba Y tu nariz Tienes tus ojos Y tu ceja muy abundante Y tu nariz así bien definida Igualito Muy bien Un aplauso para Vero Un aplauso para Vero Pues aquí estás tú Con tu v-neck Ya, sí Te faltó el collar No, no, es cierto ¿Quieren ver el otro lado? Espero que les haya gustado mucho este video La verdad me la pasé muy bien Con este botellas de hot cakes explotando Este dibujando con mi esposa ¿Tú cómo te la pasaste, baby? Muy bien, muy bien Lo disfruté Y pues ¿Quién fue el ganador? Pues estuvo muy reñido Tenemos que reconocer Ustedes digan aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es el puntaje? ¿Cuántos puntos Goosey? ¿Cuántos puntos Vero? Pero Valúen todo El esfuerzo La creatividad No, la verdad Amor, te lo arrifas Él siempre ha sido un artista En serio Ahí voy Mi suegra me cuenta Que desde chiquito O sea Agarraba como que las ollas Y hacía ritmo Y siempre desde chiquito Rayaba paredes Y la policía Lo agarraba No, que desde chico Tenía eso de artista Pues, ¿no? Y yo Yo me destaco Por otras cosas Está muy bien Es todo por Lidl Family Y Toyo Food Junkies Peace Peace Chau Chau